Página 167. 3. Cultura y deporte. 3.1. Cultura. La afirmación de la centralidad de la libertad de producción y de creación, junto con el reconocimiento del acceso a la cultura como un derecho esencial, tienen que constituir el punto de partida de las propuestas en esta materia. La cultura debe comprenderse como un espacio de encuentro, además de como un ámbito de representación. Se debería articular una política estatal dirigida a promover tejidos de conocimiento y de solidaridad, en los que se entrecrucen los saberes y se favorezca la colaboración entre formas institucionales diferentes. En suma, la cultura no puede entenderse sólo como un escaparate, como un reclamo turístico. Debe concebirse, antes que nada, como expresión de la libertad de creación y de producción, y como parte de nuestro patrimonio general y de la innovación social dirigida al conjunto de la sociedad, así como uno de los ámbitos por excelencia de generación de articulación social y de formas democráticas. Por su historia plural y compleja, en tanto que encrucijada de pueblos distintos, por su situación geográfica, por la riqueza incomparable de su patrimonio cultural, España debe desempeñar un importante papel para impulsar el protagonismo de la cultura a escala internacional. Y ello a partir de la consideración de la cultura como parte de la sociedad, a la que debe abrirse de manera plena, reconfigurando nuevas maneras de vivir, pensar y sentir basadas en el respeto, la tolerancia, la libertad y el compromiso con la igualdad y las distintas diversidades. En definitiva, proponemos un conjunto de políticas públicas estructuradas desde el impulso de la cultura en pleno siglo XXI y del reconocimiento de la diversidad cultural y respeto a las competencias delegadas según Estatutos de los Territorios. 1. Libertad de producción y creación sin precariedad y cultura para el conjunto de la sociedad. 1. Garantizaremos y protegeremos la libertad de expresión, producción y creación. 2. Daremos cumplimiento al reconocimiento constitucional de la libertad de expresión, producción y creación literaria, artística, científica y técnica como derechos y libertades fundamentales. 3. Dotar a la libertad de creación en el campo cultural de una protección normativa específica y reforzada y de herramientas jurídicas para facilitar la consolidación de jurisprudencia al respecto. 4. También asegurar los mecanismos normativos y de control del ejercicio del poder en las instituciones culturales públicas para evitar la injerencia política y la censura, tanto en la creación y producción cultural como en el diseño de las programaciones y contenidos. 5. Asimismo, ampliaremos los límites impuestos a los derechos de propiedad intelectual para favorecer los usos educativos y culturales sin ánimo de lucro. 2. Garantizaremos el derecho a la cultura de todas las personas y en todos los territorios a través de una ley de derechos culturales. Reconociendo la cultura como un derecho esencial para el desarrollo de las personas y las comunidades a través de un proyecto de ley de derechos culturales, la acompañaremos con un proyecto económico que garantice su implementación. Impulsaremos la vertebración cultural en el Estado, poniendo en valor su riqueza y diversidad, a través de políticas que impulsen la acción e innovación cultural, así como la distribución de recursos de forma equitativa. Esta ley también asegurará la financiación de infraestructuras culturales estatales y garantizará los recursos necesarios para una oferta diversa y de calidad con criterios de equidad entre los principales agentes culturales. Además, haremos la cultura más accesible mediante la extensión del bono cultural joven a toda la población entre 16 y 30 años. 3. Una cultura sin precariedad, con estabilidad y soportes. La precariedad no sólo afecta hoy al trabajo en este sector, sino que caracteriza también al conjunto del mundo cultural, debilitando el tejido creativo, porque se empobrece la investigación, la creación y la educación. La carencia de proyectos dotados de estabilidad, sustituidos cada vez más frecuentemente por actividades temporales y rodeadas de incertidumbre en cuanto a su continuidad, dificulta el trabajo de calidad y la consolidación de las trayectorias personales y la constitución de equipos. Página 168. Todo lo cual empobrece nuestras instituciones y a sus trabajadores, así como reduce el margen de maniobra, sobre todo, de las pequeñas organizaciones. Se requiere por ello una nueva arquitectura institucional, dirigida a combatir esta precariedad y a asegurar la estabilidad y continuidad y la libertad de producción y de creación requeridas, tanto por los proyectos culturales como por las trayectorias profesionales. 4. Escucha permanente para democratizar la cultura, plan estatal de cultura e impulso de los órganos de coordinación territorial y sectorial. 5. Elaboraremos un plan estatal de cultura que ponga de relieve la realidad pluricultural y lingüística, su valor social y su carácter como sector estratégico. 6. Un plan sustentado en un proceso de escucha permanente como espacio de participación y basado en el consenso político y la cooperación institucional y sectorial. 7. Ese plan debe permitir que la sociedad se sienta representada en las políticas culturales y en su planificación a largo plazo y ha de preservar los derechos culturales, la igualdad, la diversidad y el equilibrio territorial, el fomento y sostenibilidad de las industrias y tejidos culturales y creativos, y la participación ciudadana. 8. Potenciaremos la relevancia, funciones y composición de los órganos de coordinación territorial y sectorial del Ministerio de Cultura y Deporte, Conferencia Sectorial de Cultura, Consejo de Patrimonio Histórico, Consejo de Cooperación Bibliotecaria, Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, Comisión Interterritorial de la Cinematografía y el Audiovisual. 9. Promoveremos una mesa de cultura estatal con la participación de las autonomías y representación de los sectores, colegios profesionales, asociaciones, colectivos, etc., para garantizar la coherencia, con diálogo, de las políticas culturales. 5. Refuerzo institucional de la cultura y de nuevos ámbitos de actuación. Se propondrá mantener el Ministerio de Cultura y Deporte y abordaremos mejoras en su estructura y funcionamiento, con el impulso de áreas como cultura, territorio y ciudadanía, cultura digital y comunicación pública cultural, la reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, así como la redefinición de la misión del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, ICAA, y el estudio de creación de una agencia estatal del cine y el audiovisual. Se defiende también la importancia de retomar la mesa de trabajo para el estudio de una ley específica, y la apuesta, entre otras cuestiones, por la creación del Centro Nacional de Danza. Asimismo, se proponen medidas para los museos estatales en cuestiones como el equilibrio de recursos y la autonomía, o su misión acorde a la definición actualizada por el ICOM. También se defiende la apuesta transversal de las instituciones, centros y unidades del Ministerio mediante programas de apoyo a la creación y a la cooperación cultural internacional, la dotación de personal suficiente y la formación continua para garantizar tanto el funcionamiento de equipamientos y programas como la tramitación de ayudas y subvenciones. 6. Participación, gobernanza y democratización de las prácticas e instituciones culturales. Impulsaremos, en consenso con las asociaciones sectoriales y profesionales, la aprobación y, en su caso, revisión de códigos generales y sectoriales de buenas prácticas aplicables al Ministerio de Cultura y Deporte, y a sus centros, instituciones, unidades u organismos. Y ello incluyendo obligaciones en materia de transparencia, elaboración de planes estratégicos, control, evaluación y fiscalización, concursos para la igualdad de oportunidades en el acceso a las direcciones y programaciones de los centros y programas públicos, así como límites de permanencia en el cargo y régimen de incompatibilidades, perspectiva de género, igualdad y diversidad en los sistemas de acceso, acción pública subvencional y diseño de las programaciones, y garantías de no injerencia. Política en los programas y contenidos culturales. Potenciaremos la participación ciudadana en las políticas culturales públicas diversificando los mecanismos, desde observatorios ciudadanos y de creación de públicos, hasta laboratorios o procesos participativos en la gobernanza y el desarrollo de los proyectos públicos. 2. Una nueva arquitectura normativa. 7. Reemprender proyectos de ley, cine y cultura audiovisual y enseñanzas artísticas, derechos de autor y conexos. 8. Página 169. Promoveremos proyectos y proposiciones de ley para retomar en la nueva legislatura la aprobación, siempre en diálogo y consenso con los sectores implicados, de importantes normativas como la ley del cine y de la cultura audiovisual, que garantice, preserve y se mantenga vigilante sobre los derechos de propiedad intelectual, la ley por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias, de las enseñanzas artísticas profesionales, y la ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. 8. Nueva ley de patrimonio. Nos comprometemos con los mandatos de las diversas convenciones internacionales que España ha refrendado desde el año 2005, abordando temas pendientes como la protección actualmente no efectiva de bienes culturales como el audiovisual, el industrial o el sonoro. 9. Reforzaremos la legislación relativa a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y crearemos un programa de promoción y sensibilización contra la detección ilegal de metales y el expolio, integrando así la coeducación ciudadana sobre la importancia de su cuidado. Contemplaremos soluciones para resolver la falta de cruce de datos entre administraciones y la agilización de la gestión del 2% cultural, evitando posibles daños a bienes protegidos y reforzando la seguridad tanto en su conservación como en la aplicación garante y transparente de este índice porcentual. Revisaremos también las líneas de trabajo y funciones de los cuerpos facultativos relacionados con el patrimonio para asegurar el buen funcionamiento institucional y fomentar el prestigio de estas profesiones. 9. Medidas en materia de contratación pública. Abordaremos una serie de modificaciones en la Ley 9-2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público para adaptarla a la especificidad del sector cultural, así como herramientas para garantizar la unificación de criterios en su aplicación e interpretación. Revisaremos aspectos como los negocios jurídicos excluidos de su ámbito de aplicación, la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad en el ámbito cultural, la formación del personal público que interviene en los procesos de contratación, la ampliación a 50.000 euros el importe de los contratos menores de contenido cultural de manera análoga a lo ya regulado en el ámbito de la ciencia, la simplificación de trámites administrativos y de documentación, la concepción del contrato artístico cuya interpretación en muchas ocasiones excluye otras prácticas distintas a la de espectáculo u obra de arte, o las licitaciones de servicios en las que prima la oferta económica más ventajosa en detrimento de la especialización cultural, de las condiciones laborales y de las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas o el tercer sector cultural. 3. Una mayor financiación, en crecimiento y sin incertidumbres. 10. Incremento presupuestario paulatino. Horizonte del 1% en cultura en los PGE para los próximos cuatro años. Apostaremos por un incremento paulatino del presupuesto destinado a la cultura en la próxima legislatura, hasta alcanzar un horizonte del 1% en los presupuestos generales del Estado, sin contar en dicho porcentaje con los fondos procedentes de programas comunitarios extraordinarios. 11. Reforma del sistema de subvenciones culturales. Propondremos la modificación de la Ley 38-2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y su reglamento de desarrollo, así como una mesa específica de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial de Cultura para consensuar criterios mínimos que eviten por un lado la disparidad y desigualdad entre territorios y administraciones, y, por otro, la desventaja que ello conlleva respecto a la comunidad cultural internacional. Abordaremos entre otras medidas la simplificación de los procedimientos, el posible aumento a 100 000 euros del umbral de la cuenta justificativa simplificada, la necesidad de convocatorias plurianuales para facilitar la planificación a medio y largo plazo y la sostenibilidad del trabajo cultural, la tramitación anticipada de las convocatorias y el pago anticipado no sólo con carácter previo a la justificación sino al inicio de la vida real de los proyectos, el consenso normativo e interpretativo del concepto de beneficio en materia subvencional cultural, o la imputación de honorarios de los autónomos al gasto subvencionable. Página 170. 12. Casilla cultural en el IRPF y Ley de Mecenazgo. Incorporaremos una casilla cultural en el Modelo 100 de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para financiar proyectos, actividades y servicios culturales. Reemprenderemos la modificación de la Ley 49-2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, recogiendo el trabajo realizado con los sectores implicados. 13. Apoyo a la innovación y la renovación de infraestructuras culturales privadas. Estableceremos incentivos fiscales y líneas específicas de acceso al crédito público que favorezcan la inversión para la innovación y renovación de las salas de cine, salas de concierto, espacios de arte y otros espacios destinados a la cultura, con el objetivo de tener una infraestructura que sea más eficiente y sostenible. 4. Trabajo cultural. Acabar con la precariedad laboral. 14. Avance en la agenda legislativa del Estatuto del Artista. Nos comprometemos a seguir avanzando en la agenda legislativa que propone el informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura y, en particular, en las cuestiones relativas a fiscalidad, seguridad social, educación y formación, representatividad y negociación colectiva. 5. Cultura digital. 15. Derechos para la cultura digital. Impulsaremos el desarrollo de un Estatuto para la Creación Digital que dé cuerpo y protección jurídica a los trabajadores y las trabajadoras que desarrollan su actividad en este ámbito, favoreciendo la sindicación en estos sectores, el establecimiento de marcos laborales regulados y seguros y los mecanismos para la representación formal de dicho trabajo. Se desarrollará un plan de infraestructuras digitales públicas para garantizar el acceso, el alojamiento, la distribución y la protección de obras en el ámbito digital. Una infraestructura que sirva de soporte para la creación y que parta de estándares de interoperabilidad, transparencia y soberanía de los datos, garantizando la privacidad y la seguridad en las comunicaciones. Por último, se desarrollará una agencia pública de auditoría del algoritmo y la inteligencia artificial, así como una mesa de trabajo institucional e intersectorial para abordar una propuesta normativa ante el desafío de la protección de los derechos de autor y conexos en este ámbito. 6. Una cultura imbricada en los territorios y con ambición de protagonismo internacional. 16. La cultura como eje estratégico para la vertebración territorial del Estado. Se garantizará el ejercicio efectivo de los derechos culturales y los objetivos de desarrollo sostenible, según los indicadores temáticos de la UNESCO para el ámbito de la cultura en la Agenda 2030. Apostamos por un enfoque que parta de los territorios, entendiéndolos como realidades plurales, pueblos, ciudades, barrios, paisajes rurales o urbanos con necesidades y comunidades diversas. Personas y comunidades con derechos culturales para el disfrute y acceso y también en su condición de sujetos, activos de la cultura. 17. Programa estatal de impulso a la creación e investigación cultural. Articularemos un programa estatal de apoyo a la creación e investigación cultural, artística, literaria, educativa o de cualquier disciplina, práctica o ámbito científico y de estudio como el patrimonio, la arqueología o la museología, entre otros, como primer motor de la articulación territorial. Se implementarán convocatorias de becas para las fases previas o ajenas a estructuras de producción, exhibición o publicación, y para periodos de entre uno y dos años. Potenciaremos las convocatorias existentes y nuevas líneas de subvención para creaciones o proyectos de investigación en residencia, destinadas tanto a personas físicas como a las diversas estructuras y formas jurídicas de trabajo, en espacios e instituciones tanto de titularidad pública como privada, y se creará una nueva convocatoria de concurrencia competitiva para proyectos de fomento de la creatividad artística en el marco del programa del 2% cultural, partida procedente de los contratos de obras públicas, dando así cumplimiento a la Ley 16 barra 1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y a la Ley 14 barra 2021. Página 171. 18, espacios para la cultura y la convivencia, bienes culturales esenciales. Impulsaremos la aprobación de medidas normativas que establezcan cuáles deben ser los espacios y servicios, culturales esenciales según territorio, población y especificidad del contexto, así como los recursos para protegerlos en municipios y zonas despobladas. Garantizaremos tanto la permanencia como la creación de nuevos lugares para la cultura y la convivencia, incluyendo la transformación, resignificación o ampliación de usos de los ya existentes como espacios y recursos polivalentes, bibliotecas y bibliobuses, museos, teatros, salas de baile, bares, talleres de herramientas para artistas o teleclubs, entre otros. Pondremos en valor la aportación esencial de la cultura en el medio rural como elemento vertebrador, vinculado a la sostenibilidad de comunidades y territorios, las prácticas del ámbito de la mediación, la cultura de proximidad y la cultura comunitaria, así como el papel de la economía social y solidaria en este ámbito. 19, acceso y diversificación de la programación cultural. Desde el Ministerio de Cultura y Deportes se impulsará la descentralización de sus centros y unidades de producción, exhibición, difusión, archivo o documentación. Se garantizarán mecanismos para la circulación e itinerancia de las producciones y proyectos de las instituciones culturales públicas estatales y para intensificar el apoyo en el mismo sentido a la iniciativa privada. Se dará continuidad y potenciará el plan de fomento de la lectura. Se propiciarán acuerdos y herramientas operativas para que todos los territorios y sus respectivos tejidos, culturales públicos y privados operen como una red cultural que facilite, entre otras cuestiones, la optimización de los recursos, la difusión y cooperación nacional e internacional, y las políticas de desarrollo de públicos que garanticen la igualdad y diversidad en el acceso a contenidos y prácticas culturales. Se mantendrá la iniciativa Ecosistema Cultura Territorio, plan de ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas, potenciando mejoras para la eficacia de su misión, por ejemplo, simplificar la tramitación y la gestión para garantizar así el acceso de los pequeños municipios a las convocatorias. 20. Pluralidad lingüística como patrimonio cultural común y política plurilingüística. Nuestras lenguas son materia constitutiva de buena parte de la cultura y de la articulación de las comunidades culturales. Dando cumplimiento al reconocimiento constitucional de la pluralidad lingüística como un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, desde las instituciones culturales públicas alentaremos la libertad cultural para que todas las personas puedan desarrollarse en la lengua que deseen. Impulsaremos que todas las lenguas históricas alcancen su oficialidad y el entendernos como un espacio común que reconoce la pluralidad como una riqueza a compartir por el conjunto del Estado, evitando el desconocimiento mutuo y promoviendo, entre otras acciones, la producción y circulación de creaciones en su lengua original. En las instituciones, hay que poner en marcha una política plurilingüística con una dotación suficiente de fondos. Dicha política debe ser tenida en cuenta, asimismo, en lo que hace al papel del Instituto Cervantes y su proyección en el exterior. Se propone, asimismo, una ley de lenguas que reconozca la realidad plurilingüe de España y su presencia en todos los ámbitos, sin olvidar aquellas no reconocidas como lenguas oficiales. Se promoverán premios para reconocer la creación literaria en lenguas cooficiales del Estado homologables al Premio Cervantes. 21. Refuerzo de la dimensión internacional de la cultura. Por su historia, por su situación geográfica, España podría desempeñar un importante papel a nivel global. Entender nuestra historia como una historia plural, compleja, como una encrucijada de pueblos es algo que podemos aportar, con humildad, al mundo. Esto debería ir acompañado de una política cultural internacional a la que se dedicara institucionalmente, un espacio propio. 7. Cultura y educación. 22. Pacto de educación y cultura. La educación y la cultura no son ajenas entre sí, sino que naturalmente comparten esencia y prácticas. Por ello, promoveremos un pacto de país entre los ámbitos institucionales de la cultura y la educación, para desarrollar estrategias y medidas recíprocas para ampliar la presencia del arte, la cultura y la creatividad tanto en la educación reglada como en la no formal. Desde el Ministerio de Cultura y Deporte impulsaremos contratos programa con instituciones culturales para desarrollar su función educativa y promoveremos alianzas a largo plazo entre los equipamientos culturales del Ministerio y las escuelas artísticas superiores de ámbito autonómico para potenciar en los diferentes territorios la investigación y la innovación educativa vinculada a las disciplinas artísticas. Propondremos la ordenación de la educación cultural y la mediación como ámbito profesional, que requiere de un reconocimiento y un convenio laboral específico. Promoveremos la educación artística, musical, corporal, audiovisual y mediática en la educación primaria, secundaria o bachillerato. Asimismo, impulsaremos una socialización cultural en los centros educativos basada en el respeto de las múltiples, diferencias y diversidades, incluyendo la sexual y de género, edad, origen social, nacional o étnico, lugar de procedencia o discapacidad, y basada también en el combate al acoso y a las violencias que se sufren por estas mismas razones. 23. Ley de enseñanzas artísticas. Promoveremos una nueva proposición y aprobación de la Ley de enseñanzas artísticas, cuya aprobación quedó pendiente en la anterior legislatura, para incorporar nuevas disciplinas que respondan a la diversidad y retos de la sociedad actual. Se potenciará la autonomía, sostenibilidad y democratización de los centros artísticos superiores, se impulsará el desarrollo de la investigación y la creación en su seno, se equiparará a los estudiantes con los universitarios en cuanto al acceso a becas, ayudas, convocatorias o premios de fin de grado, se reforzarán los cuerpos específicos de cátedras y de profesorado de enseñanzas artísticas superiores, diferenciados de los correspondientes a las enseñanzas profesionales, y asimilados en cuanto al tiempo de dedicación, remuneración y niveles a los universitarios, y se atenderán a los perfiles singulares del personal de administración y servicios. Además, se incentivarán las fórmulas de colaboración entre los centros artísticos superiores y las facultades universitarias para el desarrollo de proyectos de investigación y doctorados conjuntos. 8. Cultura, igualdad y diversidad. 24. Medidas para avanzar en la igualdad y la diversidad en cultura. Abordaremos normativas, herramientas y recursos para garantizar la igualdad y la diversidad tanto en el acceso y disfrute de la cultura, como en todas las capas de las industrias y sectores culturales y creativos y de los poderes e instituciones públicas culturales, de todas aquellas personas y colectivos cuya presencia y participación viene condicionada por divisiones de clase, renta y capital cultural, diversidad sexual y de género, diversidad étnico-racias o personas con discapacidad. Desarrollaremos herramientas estadísticas y de análisis para recabar datos sobre igualdad, condiciones materiales de vida y diversidad, implementaremos medidas de acción positiva en las convocatorias de ayudas y subvenciones, promoveremos planes de igualdad y diversidad en las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte, incorporaremos la perspectiva de la igualdad y diversidad cultural en las políticas de públicos y acceso a la cultura, y estableceremos un diálogo y cooperación estable con las asociaciones culturales y colectivos que trabajan en estos ámbitos. 25, medidas para profundizar en la igualdad de género en cultura. Garantizaremos el cumplimiento efectivo del artículo 26 de la Ley Orgánica 3 barra 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Para ello, implementaremos planes de igualdad en los organismos y equipamientos dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte, elaboraremos informes periódicos sobre la situación de las mujeres en la cultura y el impacto de las políticas culturales públicas, y analizaremos desagregadamente por género los datos sobre personas beneficiarias de ayudas y las contrataciones artísticas. Promoveremos medidas de acción positiva y una presencia equilibrada de mujeres en todas las áreas artísticas y en las programaciones culturales. Fomentaremos buenas prácticas de género en las instituciones culturales, asegurando la paridad en jurados, tribunales y comisiones de valoración, así como la inclusión de cláusulas de género en la contratación pública. Brindaremos apoyo para recuperar la memoria de mujeres artistas y creadoras, ampliando la documentación en museos, archivos y bibliotecas, así como respaldando proyectos de investigación e inventario de fondos artísticos en riesgo de desaparición. Página 173. 9. Cultura para la transición ecológica. 26. Programa de cultura y sostenibilidad. Incorporaremos protocolos de acción sostenible en las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte que abordarán aspectos energéticos y medioambientales, como la mejora de la eficiencia energética, la gestión de residuos, la optimización en el uso de materiales o la movilidad no contaminante. Crearemos indicadores para evaluar la sostenibilidad de las actividades culturales y aplicaremos criterios de sostenibilidad en las ayudas y la contratación pública. Asimismo, desarrollaremos instrumentos para medir y compensar la huella de carbono de las actividades culturales y estableceremos criterios estéticos y técnicos para promover las energías renovables y el autoconsumo, respetando el patrimonio en entornos protegidos. Respaldaremos financiera y formativamente a los agentes del tejido cultural para que puedan adaptarse. Es importante, en esta dirección, avanzar hacia un cine sostenible, tanto en la creación como en la producción y distribución. 27. Redefinición del papel de las televisiones públicas y privadas en la financiación del audiovisual español. Se revisará la actual regulación que obliga a las televisiones a invertir en cine y animación, para contribuir de modo efectivo al apoyo de la producción independiente. Se crearán comités públicos para que el proceso de selección de los proyectos en los que participen las televisiones públicas se rija por criterios de transparencia, equidad y pluralidad. Asimismo, para fomentar la diversidad audiovisual las televisiones públicas deberán dedicar un porcentaje de sus ingresos a la adquisición de títulos en lenguas oficiales del Estado, títulos europeos, no españoles, y latinoamericanos en condiciones equilibradas de mercado. 28. Apoyo a los creadores guionistas y a la distribución y exhibición independientes. En cualquier obra nacional se respetarán y protegerán siempre los derechos de los guionistas de acuerdo con las leyes que los amparan. Se reforzarán los incentivos de apoyo a la distribución y exhibición de obras de producción española y de aquellas propuestas que refuercen la diversidad cultural. Asimismo, se apoyará a aquellas plataformas españolas que se dedican a la distribución online de contenidos audiovisuales, cuyos catálogos apuestan por la diversidad cultural. 29. Aprobación de un Estatuto de la Información y el Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales. CEMA. Elaboraremos un Estatuto de la Información para proteger a los y las profesionales del sector e instaurar un código deontológico que acabe con las informaciones falsas. Se pondrá en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, CEMA, como órgano regulador, supervisor y sancionador del sector. 30. Avance hacia una programación completa multilingüe y en lenguas cooficiales en todas las radiotelevisiones públicas del Estado. Deberá incluir las televisiones públicas que emiten en las diferentes comunidades autónomas en la totalidad del Estado, que contará con una programación completa en lengua propia, compartida e intercambiada con otras comunidades autónomas del mismo dominio lingüístico, e incluyendo la reciprocidad entre las televisiones públicas autonómicas que comparten un mismo sistema lingüístico. 31. Descentralización de la promoción y difusión de la producción audiovisual. El Estado favorecerá la presencia en ferias y festivales, también internacionales, con ayudas específicas, y financiará la producción audiovisual territorial. Página 174. 3.2. Deporte. 1. Actividad deportiva como parte del bienestar, la calidad de la vida y de la salud, para todas y todos. 1. Garantizaremos la salud, la calidad de vida y el bienestar a través del deporte. El deporte es, y debe ser, sinónimo de salud y de bienestar personal y social. Por ello hay que promover ecosistemas saludables, que favorezcan el trabajo multidisciplinar y ofrezcan calidad, seguridad y control para las personas practicantes, garantizando la profesionalidad de las personas que trabajen en el sector. Es fundamental realizar campañas en los medios de comunicación públicos y privados, y en redes sociales, de promoción de hábitos de vida sana, combatir el sedentarismo, luchar contra la obesidad infantil y juvenil e impulsar la vida activa. También son importantes las campañas de información y prevención del consumo de fármacos y sustancias de especial peligrosidad, sin prescripción médica ni control sanitario, en gimnasios y centros deportivos, así como en clubes y federaciones deportivas. Asimismo, deberíamos incrementar la incorporación de, espacios de salud, con equipamientos de ejercitación física, en los entornos deportivos al aire libre en parques y espacios lúdicos, jardines y áreas periurbanas. La prescripción médica de la práctica deportiva y del ejercicio físico saludable en el sistema sanitario, podría incorporar a profesionales de las ciencias del deporte en los centros de salud. Garantizaremos que los centros deportivos cuenten con programas médicos y servicio de fisioterapia deportiva, para que se adapte la práctica deportiva a las posibles patologías, y se mejoren las lesiones o traumatismos de los deportistas, evitando así dolencias que les impidan la práctica del ejercicio físico. Promoveremos cursos de formación y el diseño de protocolos en federaciones, clubes deportivos y en servicios municipales de deporte dirigidos a luchar contra los abusos y la violencia sexual en el deporte, y garanticen la protección de menores. Hay que buscar fórmulas para fijar precios reducidos de los servicios deportivos en gimnasios e instalaciones deportivas para personas mayores y en situación de vulnerabilidad. Garantizar la salud, la calidad de vida y el bienestar es también conservar a través del deporte el medio ambiente que nos rodea. Estableceremos un programa marco de financiación para la receta deportiva o prescripción de ejercicio físico, en los centros de salud. 2. Apuesta por un nuevo modelo deportivo inclusivo, transversal y vertebrador y contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Debemos tener la ambición de apostar por un nuevo marco deportivo. En esta dirección, se ha de aplicar el concepto de «inclusión social», como elemento transversal y vertebrador de una sociedad cohesionada, también a través del deporte, implicando para ello a todas las instituciones y entidades que trabajen en este ámbito, por ejemplo, el tercer sector, asociaciones de mujeres, inmigrantes, personas desempleadas, cooperación al desarrollo, personas con discapacidad, centros penitenciarios, entre otros, y desarrollar acciones dirigidas a promocionar el deporte. Entre las personas en situación de vulnerabilidad, en especial, entre personas con discapacidad. Conviene sumar a ello la realización de campañas de promoción y cursos de formación en federaciones deportivas, dirigidas a promover valores inclusivos en el deporte. También deben llevarse a cabo campañas de prevención del racismo y la xenofobia en el deporte, y revisar la Ley 19-2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte en esta misma dirección. Finalmente, se debe cuidar el aspecto internacional del deporte apoyando al máximo políticas que contribuyan a nuestros éxitos deportivos y aprovechar estos éxitos para fomentar la cooperación internacional. Página 175. 3. Promoción del deporte en la comunidad y en el ámbito personal, la práctica intergeneracional y la vida activa. Es necesario promover la creación de ludotecas en las instalaciones deportivas multidisciplinares, bien de nueva construcción bien aprovechando sinergias de equipamientos públicos cercanos, polideportivos, colegios, bibliotecas, centros culturales, para crear una red de actividades dirigidas al bienestar y la salud. Construir espacios lúdicos infantiles en las proximidades de los espacios, instalaciones y equipamientos deportivos al aire libre, contribuyendo con ello a la conciliación del disfrute del tiempo libre activo en grupo y en familia. Apoyar programas de escuelas deportivas intergeneracionales para desarrollar los lazos sociales entre personas de diferentes edades. Realizar campañas de promoción del deporte en común en los servicios deportivos municipales, los centros deportivos privados y las actividades de clubes y federaciones deportivas. Fortalecer la oferta de programas deportivos municipales dirigidos a personas mayores para mejorar su salud, bienestar y autoestima, además de las relaciones sociales. Promover actividades deportivas nocturnas dirigidas a población joven, con eventos deportivos novedosos que resulten en un ocio saludable. Prevención del abuso de pantallas y del juego entre adolescentes y jóvenes. Crear un cheque deporte anual para niños, niñas y jóvenes a emplear en la contratación de servicios deportivos. Cuatro, un modelo deportivo para niños, niñas y jóvenes. Resulta necesario proponer un modelo deportivo en edad escolar que incremente los niveles de participación de los niños y niñas y jóvenes. El deporte en edades escolares no puede depender exclusivamente de las propuestas que se organizan desde las federaciones deportivas. Desde las administraciones públicas hay que ofrecer una oferta deportiva que movilice al estudiantado en las etapas de infantil, primaria, secundaria y universitaria. El talento deportivo de los niños, niñas y jóvenes no puede ser la única condición para la práctica deportiva. Se trata de promover el deporte y la actividad física para todos y todas, donde la diversión y la educación a través del movimiento faciliten la adherencia durante toda la vida a unos hábitos saludables y a una práctica deportiva continuada. Resulta especialmente importante atender a la transición desde la infancia hacia la adolescencia, ya que en ese momento se produce mayoritariamente el abandono de la práctica deportiva. Especialmente preocupante es la situación del deporte universitario para el que habrá que crear una mesa de trabajo con todas las partes implicadas. 5. Lograr la igualdad de género efectiva en el deporte. Para lograrlo debemos garantizar la presencia del deporte femenino en la carta de servicios de la radio y televisión públicas y el adecuado tratamiento informativo, sin estereotipos de género, en los medios de comunicación. Promover la presencia de mujeres en los cargos federativos y ámbitos técnicos del deporte reglado. Aumentar y garantizar el derecho de constitución de ligas profesionales y convenios colectivos profesionales en el deporte femenino. Promover medidas de ayuda a la conciliación de las mujeres deportistas profesionales y a otros niveles. Desarrollar programas de formación en prevención de acoso y abusos sexuales en clubes y federaciones deportivas. Promover la implantación de planes de igualdad en el seno de todas las federaciones deportivas. Modificar el Real Decreto 1006-1985 de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, para adaptarla a los tiempos presentes y que las mujeres puedan mejorar su relación laboral en el mundo del deporte. Crear campañas de difusión y programas específicos para potenciar la práctica del deporte femenino en edad, escolar y prevenir el abandono anticipado por parte de las niñas y adolescentes. Página 176. Asegurar que el deporte masculino y el femenino tengan los mismos derechos, también en aspectos como la cesión de espacios y horarios de las instalaciones deportivas. Así como aplicar medidas de acción positiva, como podría ser la reducción en el precio de la inscripción de equipos femeninos en las competiciones municipales o regionales. 6. Hacer de la educación física y el deporte una política de transformación social. Garantizar un mínimo de tres horas semanales de educación física en la enseñanza educativa obligatoria para generar hábitos de vida contra el sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso en niños, niñas y jóvenes. Diversificar los equipamientos deportivos en los centros educativos, con una oferta variada de actividades físicas y deportivas. Promover el uso abierto de tardes y fines de semana de las instalaciones deportivas en los centros de enseñanza, obligatoria y universitaria a través de la colaboración con los ayuntamientos, los clubes, las federaciones deportivas y el tercer sector. Promocionar programas para favorecer específicamente la preparación de deportistas de élite, compatibilizando la actividad dentro de la universidad. Implementar experiencias de programas de conciliación y mentoría de estudios en centros educativos y universitarios entre jóvenes deportistas de alto rendimiento. Incorporar la práctica deportiva como actividad docente complementaria y promover la creación de becas de estudio para deportistas de alto rendimiento dotando de mayor peso e importancia al deporte en el ámbito universitario y haciendo compatible el talento deportivo con el talento académico, así como avanzar en la transformación de los centros de tecnificación y de alto rendimiento como lugares íntegra, les de formación. Revisar y ordenar los planes de estudio de los grados de ciencias de la actividad física y deporte con el propósito de adaptarlos a las nuevas realidades del deporte, a las demandas sociales y a los estilos de vida de la sociedad actual. 2. Ampliar y diversificar la oferta pública y la accesibilidad a la actividad deportiva y la corresponsabilidad de las empresas y otros agentes sociales. 7. Incremento y diversificación de la oferta de promoción pública de espacios, instalaciones y actividades deportivas y lúdicas. Apostamos por el multideporte como prioridad política nacional, por eso queremos incrementar el número de espacios, instalaciones y equipamientos deportivos al aire libre con horarios abiertos y gratuitos, tales como carriles bici, parques de salud, senderos deportivos, espacios de parco uri calistenia, rocódromos, pistas de skate y patinaje, entre otros, configurando ciudades activas. Hacer del deporte una herramienta de mejora económica y social desde las administraciones públicas y las instituciones. Hacer del deporte una herramienta de mejora económica y social desde las administraciones públicas y las instituciones. Página 177. Impulsar la práctica deportiva en las distintas instituciones en aras a mejorar la salud del personal. Reforzar los lazos en el entorno laboral y reducir las bajas laborales vinculadas a los problemas de salud, asociados a la inactividad. Promover horarios flexibles para facilitar la incorporación al horario laboral de programas de actividad física. Promover estudios relativos al coste laboral derivado de problemas de salud asociados a un estilo de vida inactivo. Y llevar a cabo estudios estables sobre el impacto del deporte en la economía, según modalidades de deporte y éxitos de actividad deportiva, eventos deportivos, turismo deportivo, deporte salud, etc. Promover el turismo deportivo, ya sea a través de eventos deportivos como de oferta turística ordinaria, tanto en el medio urbano como en el rural, en los espacios naturales o en áreas acuáticas, ríos, lagos y mares. 3. Modernización del sector y de sus regulaciones. 9. Apoyo y acompañamiento la puesta al día de federaciones y clubes deportivos. Es necesario dotar de los medios necesarios para la modernización de las federaciones y los clubes deportivos en nuestro país, con el propósito de convertirlas en entidades más eficientes y solventes. Se deben diseñar herramientas de asistencia técnica a clubes y federaciones deportivas para la búsqueda de financiación del deporte reglado y de competición, respaldar el fortalecimiento y la democratización de sus organizaciones, así como favorecer la captación de fondos adicionales. Hay que potenciar la digitalización de los procedimientos administrativos y del funcionamiento interno, implantar un código de buen gobierno y una página de transparencia en todas las federaciones deportivas, en tanto son entidades privadas con competencias públicas delegadas. 10. Garantizar la adecuada regulación profesional y las salidas laborales de deportistas de alto rendimiento en España. Contribuir al desarrollo de una legislación estatal de regulación profesional. Aplicar un sistema de inspección del personal contratado en las tareas profesionales de la actividad física y deportiva para evitar el intrusismo y garantizar la salud pública. Diseñar planes de empleo deportivo para promover la diversificación profesional y la incorporación de profesionales del sector mediante conciertos en los servicios de empleo, empresas, organizaciones no gubernamentales, federaciones, ayuntamientos, etc. Promover mejoras en las herramientas de apoyo a la inserción laboral de las y los deportistas de alto rendimiento. Tras la finalización de sus etapas deportivas y establecer un convenio especial con la seguridad social para la cotización. Con efecto retroactivo, de los años de dedicación como deportistas de alto nivel, dan, mientras se disfrutaba de becas oficiales. Articular servicios de atención y cuidado de la salud mental para deportistas de alto nivel y alto rendimiento, tanto en activo como retirados de la actividad deportiva y que incorporen planes de intervención y preparación, a corto, medio y largo plazo, de la transición tras retirarse de la vida deportiva activa. 11. Coordinación interadministrativa de la política deportiva. Garantizaremos una cultura de cooperación y alianzas en torno a la realidad deportiva con la que se aproveche plenamente el potencial y los recursos de las distintas administraciones públicas y de los agentes privados del sector deportivo en España. Esto también implica el nivel interadministrativo por áreas o materias, sanidad, medio ambiente, educación, entre otras, a través de informes y de la planificación de la política deportiva. 12. Apuesta por la investigación, la formación y el desarrollo normativo ante una sociedad cambiante. Será necesario. 13. Página 178. Crear un Observatorio Nacional del Deporte, dirigido a la realización estable de investigación relacionada con la realidad deportiva, que proporcione datos periódicos a las administraciones públicas, contribuyendo con ello a mejorar la política deportiva. Promover la innovación legislativa en torno a ámbitos de prioridad política en materia deportiva, tales como la regulación de nuevas disciplinas deportivas, mecenazgo y patrocinio deportivo, regulación deportiva en la administración local, educación física, nuevos espacios deportivos, deporte universitario, protección de menores deportistas, uso de la tecnología en el ámbito del deporte, entre otras. Promover la formación especializada en nuevos ámbitos del deporte, a través de las universidades, los centros de formación profesional y las federaciones deportivas, tales como el deporte adaptado, la intervención social, la perspectiva de género en el deporte, la primera IDEI, el deporte para todos y todas, el deporte de alto nivel, la búsqueda de financiación y patrocinio, la digitalización, la planificación y organización deportivas, la sostenibilidad, por ejemplo. Abordar la investigación de temas de importancia estratégica, no ya sólo para el sistema deportivo, sino también para el interés general, como la incidencia del deporte en la salud y el bienestar, hábitos y comportamientos sociales en torno al deporte, impacto económico del deporte, tecnología y materiales, perspectiva de género en el deporte y deporte adaptado, entre otros. Potenciar el trabajo que desarrollan las instituciones científicas y académicas, dar a conocer sus resultados de investigación y apostar por el trabajo multidisciplinar para obtener resultados que puedan tener un impacto real en el sistema deportivo español. 13. Reforzar la comunicación del deporte. Necesitamos medios de comunicación que contribuyan a la promoción de la cultura física, de estilos de vida activos y del multideporte, que muestren y potencien otras realidades deportivas y que se impliquen con la cultura física corporal como herramienta de mejora de la salud personal y el bienestar social. Hay que colaborar con los medios de comunicación para promover la retransmisión e información de eventos de deporte femenino y de todo tipo de deportes mayoritarios y minoritarios, colaborar en el desarrollo de campañas de lucha contra la obesidad y el sobrepeso infantil y juvenil, así como de una vida activa a través del deporte y el ejercicio físico. 4. Incrementar la financiación de la actividad deportiva. 14. Pacto de suelo presupuestario en inversión pública deportiva al 0,25% del PIB. Ninguna política deportiva será efectiva y útil sin recursos suficientes asignados en los presupuestos del Estado, en los de las comunidades autónomas y en los de los ayuntamientos. Desde la convicción de la utilidad social del deporte, de su importancia capital en la conformación de la personalidad de los individuos y, con ello, de nuestra sociedad, la salud y el bienestar físico, psíquico y social, se necesita garantizar una financiación adecuada para la política deportiva. Invertir en deporte es ahorrar en sanidad. Esto debe garantizarse mediante un pacto entre el Estado y las autonomías, que eleve la irrisoria inversión en deporte desde el 0,06% actual hasta el 0,25% del PIB a medio plazo, acompañada de una política potente de patrocinio y mecenazgo. Gracias. 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 Gracias.